La búsqueda debe ser más rigurosa. Y además en la segunda edición de División Noticias vamos a desarrollar este tema. Nadie duda que la investigación debe ser fundamental para el desarrollo de un país. Precisamente las políticas públicas en la materia se canalizan a través del CONICET que año a año va incorporando becarios e investigadores. Hoy, a pesar de los recortes que existen en el presupuesto del área, se recibieron a los nuevos ingresantes en nuestra provincia. Estos serán algunos de los temas que vamos a desarrollar a partir de las 20 en la segunda edición de División Noticias. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.